Vigo en verano está cargado de belleza, tenemos belleza por todas partes, estamos en el García Barbón. Hoy el estreno de Sofocos, una hora con cuatro astro reyes que se vienen aquí a todos los vigueses a entreterrarnos y a hablarnos sobre un tema que está en boca de todos, en el pensamiento de todas las mujeres, ya una lejana edad, vosotras no sabéis de lo que estamos hablando, que son los sofocos, la menopausia. La regla es un asco, y ahora cuando por fin se va a hacer puñeta, los sofocos. Mira, chorreando estoy, eh. Vamos, como mencioné en esta noche, tardo tres días en arder. Y no hay manera de librarse de este infierno, que a las mujeres indiscriminadamente, los sofocos en verano y en invierno, nos hacen chorrear como una fuente. Nos hacen chorrear como una fuente. Estamos ya en una lluvia de estrellas, y con ella es la que reluce hacia el infinito, que es Lorita. Lorita, te pedimos perdón todos los vigueses por la ciudad. ¿Qué tal? ¿Ya conocías Vigo? A vos, al contrario, yo hacía tiempo que no venía, la he encontrado muy bonita. Y Vigo siempre ha sido una ciudad maravillosa, con esa ría impresionante que tenéis ahí, que se ve cuando llegas en el avión, que dices, pero bueno. Y aparte el puente, a mí me encanta Vigo, a mí me ha gustado siempre mucho Galicia. Yo empecé trabajando aquí hace muchos años. ¿Pero te gusta, aparte de Galicia, la holografía y los puentes, el carácter del público gallego? Mira, la gente gallega, yo he tenido la grandísima suerte de viajar fuera de España. Y he conocido a muchos gallegos, que además ayer lo estaba hablando con un compatriota tuyo de por aquí, que me fui a comer a un sitio y lo estábamos hablando, ¿no? Que la gente gallega que hay al otro lado del Atlántico, al otro lado del mar, siguen teniendo a Galicia y España en su corazón. Yo no sé tú, pero los que están allí, sí. Y con la crisis cada vez seremos más que tendremos a Galicia en el corazón. Porque nos iremos todos para allá, ¿no? Estás aquí por Sofocos. Ilústranos. ¿De qué va la obra? La obra lo dice. Sofocos va de la menopausia a reírnos de la menopausia como hay que reírse de todo. Yo creo que la menopausia es algo que es fisiológico, que viene y tal y como viene, se va. Y hay que reírse y no... Hay vida, por supuesto que hay vida después de la menopausia y en la menopausia. Tú todavía no, pero estás a punto, ¿eh? La tuya se llama andropausia. Pero tú tampoco. Tú que eres una chica lozana, ¿cómo te has preparado para el papel? Yo estoy en la menopausia, es decir, no me tengo que preparar el papel porque los síntomas los tengo casi todos. La verdad es que estoy teniendo una menopausia bastante buena. El otro día estuve en el ginecólogo. Me ha dicho que estoy con la menopausia. Yo no me la veo por ninguna parte. Pero la tengo. Total, que me ha dicho, mira Elena, lo mejor que hay para la menopausia es andar. Estamos con Paz, te vamos a comentar algo de la televisión porque a ti esto te gusta. Acabamos de descubrir que la productora ha conseguido dos entradas, y eran para ella y para el cámara. Pero el cámara se va a llevar al otro cámara y ha habido un momento de tensión sexual. ¿Tú esto cómo lo vives? Yo, trabajando en el Sálvame, con total normalidad. Sofocos, la obra que en nada ya vas a estar ahí dando al pie del cañón. ¿De qué trata? Que lo entienda, te lo digo. Ah, pues de la menopausia, de ese estado natural de la mujer. Antes se veía como, oh, qué coñazo ya, que está con la menopausia. Y ahora yo creo que las mujeres como que lo vivimos con naturalidad y con humor. Porque además también lo sufren los hombres, la pitopausia. ¿Tú tienes pitopausia? Todos. Fíjate el equipo, fíjate nuestras caras. Fíjate, trabajando con hombres como yo, Iván, y cómo no tenerla. Se está notando, se está quitando la camisa, le están dando los sofocos. Estamos con Fabiola, que ha visto a Giovanni y ya se quiere ir. Le pasa a muchísima gente. Yo, por ejemplo, le tengo un gran cariño, pero Fabiola, que tiene criterio, ya va a huir. Entonces, desde la propiedad... No, 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 yo no voy a huir para nadie, me quedo aquí. Para lo que quieras, que preguntarme, responderte. Fabiola, no nos des tantas limitaciones, que empiezas a hacer travelings, focos y no sales de aquí. Haz lo que quieras, Giovanni, ni caso. ¿Cuál es el nivel de ensayos? Porque tenéis que ir ahora corriendo ya al teatro, ¿cómo estáis preparadas? Estamos preparadas, lo que pasa es que cada vez que es un teatro nuevo, un auditorio, pues tenemos que probar micros y tenemos que ver el espacio que tenemos para... Vamos, aunque ya está todo muy, muy, muy probado en otros teatros, pero los escenarios no son iguales en todos y hay que probar. Y sobre todo por los micros, para que funcionen bien. No, eso todo conociendo el karma de esta ciudad olímpica, es mejor probar las cosas. ¿Por qué dices eso? ¿Cómo que por qué lo digo? ¿No conocías Vigo? No. ¿Qué vino va a pasar, Fabiola? Porque es precioso, yo he visto el centro, es maravilloso. ¿Qué tiene Vigo? ¿Qué tiene Vigo? No, 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 estás avanzando, venciendo la ciudad para que te demos ya un Goya. ¿Qué tiene Vigo? No, ya lo tienes que descubrir luego cuando acabéis. Vigo es el sofoco de toda Galicia. La obra, véndenos la obra, serés tan amable. Venderla, pues qué mejor vender que decir que vais a pasar una hora y media a pulmón abierto, por decirlo de alguna manera, y riéndonos de nosotras mismas con el público y hacerles pasar un momento muy, muy, muy agradable. Desde hoy hasta que compras un 50, tendrás todos los meses con dolor. La actuación y al final de la vuelta, no vas a soportar tanto valor. Estamos con Ana, que estaba criticando ya su llegada a Galicia. ¿Qué es lo que no te gusta de esta tierra? No, de esta tierra me gusta todo. A mí incluso hasta este cielo que se ha puesto plomizo y típico gallego, me encanta, pero me encantaba mucho más esta mañana que hemos llegado y hacía un sol espléndido y bueno, pues esta tarde se ha puesto un poco más gallego el clima, ¿no? Pero bueno, por eso es tan bonito Galicia y tan verde y tan frondoso, porque tiene estas nubes y estas lluvias. Pero, ¿qué capacidad de actuación? Estamos ya con las córneas dilatadas ante esa expectativa de la ciudad. ¿Cómo está yendo la gira? Fenomenal, está yendo muy bien, llenando en todos lados, duplicando funciones, porque hay una demanda muy grande de entradas y entonces en muchos sitios donde se iba a hacer una sola función se están haciendo dos porque la gente está pidiendo ver el espectáculo. Ni con el 21% de IVA tienen las entradas agotadas. ¿Qué es lo que estáis haciendo exactamente? ¿De qué va Sofocos? Ilústranos. Pues Sofocos es un espectáculo muy divertido que trata sobre mujeres cincuentonas y digamos que el núcleo central es la menopausia, pero luego pues una serie más de situaciones que se dan cuando tienes ya una cierta edad, cuando no te apañas con la tecnología, cuando te preocupa una serie de cambios físicos que tienen lugar, la relación de las mujeres con su entorno, de un tipo de mujer que está en los cincuenta y tantos y todas las vivencias que ocurren en esas edades, pero todo desde el humor y la alegría y la música y la canción. Y entonces es un espectáculo muy divertido. Hablando de Sofocos, en esta situación actual, ¿qué es lo que te produce más Sofocos? Como actriz que eres el 21% de IVA, tus compañeros de Sálvame, la situación política, la lluvia... Totalmente la situación política, la injusticia, la falta de justicia, el que todo vale, el que todo se lo lleva en la buchaca, al bolsillo y no pasa nada, el que hoy te imputo y mañana te desimputo, hoy te pongo 12 propiedades y mañana no tiene ninguna. En comparación con tus contemporáneas, con tus patricias, ¿por qué tu menopausia es mejor que la del resto? Aparte por tu gran carácter. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, debe ser de genética, mi madre no se enteró que había tenido la menopausia y parece ser que es genética, yo tengo mis sofoquillos de vez en cuando y tal, pero la verdad es que no me ha cambiado mucho el carácter, no me ha cambiado el cuerpo, no me ha cambiado mi cabeza, sigo estando igual de tonta que siempre. ¿Cómo llevas esta guerra de egos que hay dentro de los caminos entre vosotras? ¿Hay guerra de egos? Yo no la he visto. ¿Te han dicho algo? ¿Tú no vas a comentar nada? Yo no he visto guerra de egos. ¿Qué ha pasado? No, tenía que intentarlo, ya el silencio ha sido demasiado largo, todas os lleváis bien. Lolita, ya nos hacen señales, tu equipo artístico de vete, un televigo no te merece, así que te dejamos ir con esta lágrima en los ojos. Andropausia, ya me acerco a ella. Adiós, Lolita, adiós, gracias. ¿Quieres eso? No, con eso no, no, no. Señoras, señoritas, la representación va a comenzar. No digan que no se lo avisamos.